Hola amigos, este es otro vídeo, espero que estén muy bien y espero que sí Espero que... sí, y espero que sí Y bueno, 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 como verán, nos falta muy poco para los 3000 subs Me encantaría, mañana es mi cumpleaños Y me encantaría llegar a los 3000 Ahí les... me doy una... Ahí que me ayuden a llegar a los 3000 Espero que mañana lleguemos, hoy día Hoy día va a haber directo, pero esto es un estreno Si no saben que es un estreno, el estreno es que tú puedes hablar Mientras que ves el vídeo, es un vídeo, ok No piensen porque algunas veces hago estrenos Las pocas veces Y dicen, juega conmigo Pero es que estoy en el... en la amistad Estoy grabando Pero bueno, gracias por estar por acá Dejen su like, una subregión Y sí, no se olviden que en los comentarios ponen un reto de cualquier brawler en supervivencia O ya atrapajemas puede ser Pero uno que sea... que tenga... muy bueno Y tampoco me pongan brawler que no tenga, ¿no? Neón y Spy, eso no tengo O sea, no soy gracioso Y bueno, me habían interrumpido Disculpenme Pero bueno No se olviden su like, una suscripción Y los retos en los comentarios, gracias Bueno Vamos a jugar con car, muchachos Ayer me pusieron el reto Como verán, estoy también juntando cajas Para el nuevo brawler Ustedes me han dicho Y yo creo que lo voy a juntar Porque de ahí no sale nada O sea, que da igual ya No... 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 no Tengo ahorita que me salga cualquier brawler que diga Pues es que con car está difícil La verdad La verdad Voy a tener que sacarlo así A puños O que se muera Uno de esas dos Es que mire, es que es retrasada Y yo sé que car es una basura Pero si te vas así como enfermo Bueno, entonces nosotros nominamos el medio Que muchachos Eh... para ganar una partida Va a estar un poco hardcore Porque lo dudo que ganemos una partida Lo dudo bastante Pero bueno Perdón, me he estado mirando Se está grabando bien, ¿no? Porque si no, no graba nada ¡Uy Dios! Bueno, esa no quería controlar el medio Ella quería cambiar también Bueno, es controlar el medio Es como cambiar, ¿no? Pero igual Yo no digo controlar el medio ¿Para qué? ¡Ah! Nicely, se me ha dado Tenemos que ir al medio Si o si Procurar Contra una Shell Y una Yesi Tú me vas a decir ¿Qué puedo hacer? ¿No? Exactamente eso Nada Exactamente lo que acaba de pasar Igualito me iba a pasar Pero vamos a intentar abrir este rápido A ver si no me viene No Ah, no me viene Me va a venir Ahora sí me va a venir Es mi caja A la madre Es que es difícil Es difícil Es bastante difícil A ver qué puedo hacer, ¿no? No quiero decir que No estoy yendo al medio Y acabo Acabo de abrir Porque es que No quiero meterme tanto en el medio Porque se ve el video Se va a quedar muy mal No muy mal Pero Me entienden, ¿no? Quiero un poco más dinámico el video Es que Con Car En este mapa Está un poco hardcore No se olviden dejarme ustedes los retos Para que cada domingo Haga un retito así Suculento No me importa bajar copas Y ahí lo subo Rápido Y conciso Pero bueno No creo que baje tanto Tampoco con Car Porque está Rango 13, creo Y Para colmo Está level 1 Por eso baja tan poco Todos tienen más de 4, creo yo La Piper me tiene un hambre Que me quiere matar duro No sé qué pasa Pero Con No estoy ganando Pero esto queda un tercero Segundo Así Y ahora Que grabo Madre mía La suerte De La Re No aseguro nada La verdad Yo Yo aseguro que vamos a perder Todas las partidas Es que no me van No No me pueden decir que soy Un loco ahí Porque es que meterme acá Yo creo que es un poco hardcore Ahorita estoy acá Reggando mi vida Por eso voy a ir disparando Poquito a poquito ¿Ok? Porque si me viene alguien Ojalá que no me venga por acá arriba A ver si no Listo Con 4 ya me voy al medio Ya no Yo no me meto ahí Ni a vainas Alguien estará campeando Por ahí como siempre Y a ver Dios Me da Es que miren Campeando por todos lados Tío Tío No 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 Es que está Y sale otro por acá Madre mía A ver Este mapa es de campero Sí Tengo miedo Bastante miedo Vamos Rompámoslo más rápido No me lo creo No me lo creo Y me salen dos por acá Gracias Es malísimo Que acaba Que acaba De hacer Pero 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 Tío Es que no puedo hacer nada Es que Es imposible Esto Ese talajo Me quiere Trollar Ojo Ojo Acá se están Reventando Y no me dejan Ni una cajita Porque son unos retrasados Es que aquí no viene un car Mucho Es que un car Es una basura Yo voy a ir Yo voy a ir dando bajito Poquito Poquito Tan Madre Que pesada Eres Oh Lárgate Pesada Asquerosa No ves ¿No ves que tengo cero Y tú me quieres matar Retrasada Más te centro Este Madre mía Acaban de meter Una Ah El mouse El windows El windows Uh Gracias Gracias meteorito Pero ya no me caigas a mi Gracias Eres un crack Voy a ver a lo contigo Meteorito Carga su ult Y me destroza Ala Porque todos son No da real No me friegues Ah ya bueno Un primo Es que Que voy a hacer acá Imposio Y se quieren hacer aliados Y se quieren hacer aliados Ala madre Ala madre Y en tan pocas copas Que tengo Madre mía Ya no se salvan Ni mi abuela Tengo que esperar Que un meteorito Ellos se junten Muchísimo Y el primo Diga A vengar No Que esto no le la pasa Que ratón Que ratón Eso Bueno me sale una cajita acá Y que mala Pero es que De verdad Yo no tendré la suerte De Pinocho ¿Cuántas veces Ya me va cayendo A mi ya? Yo voy a abrir la caja Por él Yo me quedo En el medio Como el Anzabic A rapiñar Por ahí Yo soy maniático Y rompo estas cosas Pero es que Yo no puedo hacer nada Con Kar Me ponen un reto Justo con Kar En directo En directo me lo pusieron Con en este mapa Es que bueno Eso se trata De los retos ¿No? Ser un poco Brock ¿Podés Tu disparos Metértelos por el culo? Gracias Brock Me va a salir alguien Yo estoy Brock Mételos por el culo Es que eres malísimo Podrías acercarte Y matarme Pero bueno Yo voy a acá Hacer la La de Bailoteo Baila tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Y pero Y justo me cae Un maldito meteorito Que ratona Es que debe haber Alguien por acá arriba Aprovechar el momento Tío Puta Que es que de verdad Tú disparamente Te los por el culo Gracias La riesgo Vamos a arriesgarnos ¿Qué somos? Hombres Machos Pechos peludos Claro Somos machos Pechos peludos Ya lo demostramos Ahorita Madre mía No seré el mejor Con car no se puede Si me pondría una Jessie A un bo El bo va bastante bien Me gusta como va el bo Aunque tengas Mira Ya me iba a acercar La concha La loda Que rata Ala 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 Todos quieren al medio ¿No? Ratones Vamos a darle por acá Lo bueno que También es que No juegan tan bien Y son Tienen muy pocas Copas O sea Lo bueno Eso es lo bueno Por eso Si no No estaría vivo Con carro Si estaría con 400 Acá Estaríamos muertos Como ahorita Me rodeo Como verán No me mató Con ni una cajita Ni una Vámonos al medio De frente ya Porque no tengo Nada que hacer acá ¿Qué? ¿Por qué no se mueve? Pero Muevete Es que El mouse Está A la madre Pero ¿Por qué Todo quiere venir al medio? Este es mi medio Entiendan Ratones Y es que El call va a ser un pesado Los dos call van a ser un pesado Qué pesadilla Van a ser estos chicos Y me va a salir una chili Por ahí O un bull En toda la cara Me va a destrozar Pero mouse Pero aprieto windows ¿Cuántas veces Aprieto windows en mi vida? No lo puedo contar Creo que si me pagarían Por tocar windows Sin que yo quiera Ya ahorita Estaría más millonario Que Donald Trump Yo no sé quién es Donald Trump La verdad Pero Donald Trump Era un Buen chico No, sí sé que soy Buen Donald Trump A por si acaso No piensen que Ahora me dicen No sabes quién es Donald Trump Él es un retrasado Bueno, soy retrasado Pero sí sé quién es Donald Trump ¡Uy! ¡Qué pesadilla ese colo! Ojalá que muera ¿Cuántas veces me está perdiendo? ¿Cuántas veces? Oye ¿Me han pagado para matarme? ¿O qué? Loco Me vas a matar ya Pero espérate un rato Soy un Un car que no sirve para nada ¡Uy! ¡La madre! ¡Qué pesadilla! Es que me va a matar esta Es que Qué pesadilla son la gente De verdad Y encima es malo este car Qué bueno Y yo también soy malo Pero es que yo en medio de De verdad Qué pesadilla esta gente Y había otro por acá Madre Madre mía Madre mía Madre mía No me puedo despedir así Pero muchachos Tenemos que despedirnos bien ¡Oh! De verdad ¡Oh! ¡La madre! Por dos lados diferentes Ojalá que muera Creo que no hay nadie Ya Ya, pero ahora ¡Qué pesadillas! Es que Saben que ven un car Y dicen Un car Es el más inofensivo Literal Aquí no le va un car A tener una gemita Al menos ¡Oye! ¡Eres una pesadilla! ¡De verdad! ¡Bú! ¡Eres una pesadilla! No, no te metides a mí Tío ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Este reto De verdad No me pongan otro reto Pónganme un reto Que sea algo bueno Pues muchachos Porque el reto De los comentarios Va a ser más votado O el que tenga Un poquito más likes Ahí, ¿ok? Mejor así lo desea Para ver Y que sea bueno Pues no, tampoco que No de bueno Así de que Sea Sea De entretenido No sea así aburridazo Bueno, ahorita no pierdo copas Esa Pam Está Esa Pam va a ganar Espero quedar segundo Y recuperar mis copas No, no voy a quedar segundo Ni a vaina Porque ya estoy muertísimo Gracias Pam Te amo Forever alone De verdad, ¿o? ¡Qué pesados! ¡Madre! ¡Uf! Le he dado Sí, va a ganar ese Va a ganar la La Pam La cuestión es que yo tengo que Reforzarme Y hacer que darse Gusna al menos Mata a esa Por favor No, es que no me va a matar No me va a matar a esa Porque es que se tiene De ulti y todo Mira, no me dispara Es que sabe que soy más inofensivo Creo que quiere que gana Al menos algo Gracias Pam Te amo Forever alone Voy a intentar hacer algo Forever alone Pero es que no Imposible A ver ¿Qué hacemos? Acá se le están Dereteando durísimo Porque siempre Apreto Windows Tío Dejad Vas a morir por pesado Ah, no No va a morir Porque el búho Se le imagina decir A ver Vamos a atacar Que la gasó Vamos a atacar A Adrián ¿Por qué? Porque no sé Pero el otro tenía Dos de vida Y dijeron No, no vamos a atacar a Adrián Porque no quiere Y porque puede Y no puede Pero yo te voy a atacar a ti Por rata ¿Te parece? No, ahora ya me hizo un enemigo Nos va a atacar toda la partida Porque tiene unas ganas De matarnos No sé qué ganas Tendrá de matarnos Pero tiene unas ganas Tiene unas Oye, ya pego Windows Ahí le doy Lo bueno que es malo Es malillo Es malillo Que le voy dando disparo Madre mía Madre mía Ahora te corres No, te corres de un carno Humillado estás Humillado Vamos Que muera Que muera Mátalo Buena, poco Buena, buena Ahora ya no quiero No, no Vete, vete No me quiero meter contigo Poco, poco Te estoy diciendo Pam, no serás de la otra partida Pam, ayudadme Dime que no hay nadie acá No, no hay nadie Me gusta que no haya nadie Me voy a quedar yo acá Este muchacho es modo táctico Porque es que ¿De dónde salgo ahí? Puede ser que me mate la Pam Si poco le da un poco Si poco le da un poco de disparos Bueno, ya no hace falta yo matarme la Pam Porque ya lo mató él Hola, madre Tío Tienen seis y diez Y me da Y me da Y pesqué ¿Qué rango tienes, tío? ¿Qué rango tiene? Me va a meter todo en la ulti En toda la cara No creo que gaste su ulti En toda mi En mí Si gasto en mí Una ulti Que debería haber gastado el poco Porque el poco la va a ganar A ver Va a ser la ultima partida Vamos a ver qué va a ser Pero el poco se la gana Es que el poco es el inútil Uh, no Así Se la gana Nice, ve Ya sabía Eso le pasa por ir por contra mí A meterme un ulti En toda la cara Si no hubiera venido Con un ulti En toda la cara Lo mataba Creo el poco Y bueno, muchachos Gracias por mirar Dejen su like Una suscripción Activar la campanita Y no se olviden Dejar en los comentarios Que Es Que Como sea Que retos quieren Adiós